He ganado de corregir Que en las tiendas hables con las clientas Que a veces me mientas, que me hagas llorar Y si crees que puedes escapar, no lo ves, lo tengo que explicar Vuelve que este amor es espirar Una y cien mil veces falta más, no lo crees, pues lo voy a gritar Vuelve que este amor es espirar Con el tiempo no he dejado de escribir Para ti que pensarte diseñando el porvenir Y aunque inventas y te das con tientas Ya no te arrepientas Esto es... ¡Gracias! 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 Puedes que este amor, puedes que este amor desaspirar, y desaspirar, tú no... Es algo fresco, es algo súper padre, solamente para ti, Canal G. Y bueno, quiero mandar un saludo, así un saludo enorme, enorme, a Adrián, que nos está viendo. ¿Quién eres tú? No, 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 me toca yo, me está viendo, me está viendo Adrián, nos está viendo el día de hoy, a Adrián Ferreira. Y bueno, pues nos está viendo el día de hoy, saludos a él, saludos también a Carmen Franco, a Lorenzo Gutiérrez, que también no se pierde en el programa. Y bueno, pues eso es muy padre, saludos también a mis amigos de Venezuela, porque desde Venezuela nos están viendo el día de hoy. Entonces, ahí me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ver, y bueno, pues espero que me estén viendo. Y bueno, va a ser un programa muy padre. Y bueno, ¿tú qué nos traes el día de hoy? Pues mira, Adrián, un saludo, buenas tardes, público bonito. Pues miran, ahorita vamos a platicar acerca de lo que sucedió el lunes pasado, 17 de mayo, en el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Vamos a tener estadísticas, vamos a tener números, etc. No para respaldar lo dicho, primero va a hacer la entrevista con nuestra pareja lesbiana, ¿no? Y bueno, promete mucho esta hora que van a estar con nosotros. Entonces, quédense con nosotros, por favor, y seguimos aquí en Botagay.mx. Son las clientas que a veces me mientas, que me hagas llorar. Y si crees que puedes escapar, no lo ves, lo tengo que explicar. Vuelve que este amor es espirar. Una y cien mil veces falta más, ¿no lo crees? Pues lo voy a gritar, vuelve que este amor es espirar. Con el tiempo me he dejado de escribir. Gracias. 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 Gracias.